Por fin un recibo sencillo y confiable. Tus descuentos están bien identificados. ¿Qué recibo tan claro? Ellos eligieron los servicios AT&T y recibirán el mejor servicio de larga distancia. ¿Qué recibo tan confiable? Con la facturación más confiable y la calidad del líder mundial en telecomunicaciones. Recuerde, si no regresa su boleta, se queda con lo mismo. ¿Con lo mismo? Elija y regrese su boleta en los centros de recolección oficial AT&T. AT&T, para sentirse cerca.